Saludos compadre, complaciendo buena amiga por acá, desde Agua Prieta, Sonora, claro que sí Y nos vamos hasta Ciudad Obregón compadre, con esta rola suena más o menos Así Buena amiga no has cambiado nada, aún sigues con esa mirada, que me hace suspirar Y con esa sonrisa en la boca, que al quererte otra vez me provoca, lo tengo que aceptar Nuestro ayer, tiene cosas, que yo quisiera repetir Más hay que ver, que hoy las rosas, traen espinas que, te van a hacer sufrir Buena amiga mejor, adiós No 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 Buena amiga porque esa tristeza, si eres piedra de pies a cabeza, dime que sucedió Fue tal vez el llanto que atorrente Te lloré cuando fuimos amante El pecho te habló Nuestro ayer tiene cosas que yo quisiera repetir Más hay que ver que hoy las rosas traen espinas que te van a hacer sufrir Oh no, buena amiga mejor adiós Oh no, buena amiga mejor adiós Oh no, buena amiga mejor adiós Oh no, buena amiga mejor adiós